¡Y con ustedes! A partir de este momento, toquiará el gol para un solo ritmo, la mejor música de las alegras. Más de cuatro décadas, se dice fácil, cuatro décadas y hacer regla a todo mundo. El 22 de marzo de 1960, en Cartagena, Indias, Colombia. ¡Es inicio a la consagración de puro cañonazo musical! ¡Un saludo para todos los solidarios en su mundo! ¡Un saludo muy explosivo a la manera de escuchar! ¡Un saludo para todos los solidarios en su mundo! ¡Un saludo para todos los nuevos solidarios en su mundo! ¡Un saludo para todos los solidarios en su mundo! No te quiero esperar con la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegas a la viaja de mi perro, te estás nombrado, ya no te quiero Hace tiempo que estoy sentado con esta piedra, yo le pregunto, ¿para qué si me estás creyendo? Te digo que de ahí me basta, no, no se da esa fría, no se da esa libre del dolor No se da esa planta, no se da esa fría, no se da esa fría No se da esa fría, no se da esa fría, no se da esa fría, no se da esa fría Y cuando llegas a la viaja de mi perro, te estás nombrado, ya no te quiero No se da esa fría, no se da esa fría, no se da esa fría, no se da esa fría No, 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 no. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Dileme que no has salido nada, porque yo la quiero tanto como el besador, la suave la llor. Dileme que no, yo te caigo un besador, yo te caigo un besador, yo te caigo un besador, yo te caigo un besador. Dileme que no, yo te caigo un besador, yo te caigo un besador, yo te caigo un besador, yo te caigo un besador. Dileme que no, yo te caigo un besador, 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 yo ¡Suscríbete al canal!